Radio Andújar, 92.9 FM. Bueno, pues es un momento especial en la radio porque hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar con el responsable del mercado de bastos en Andújar, al menos desde el punto de vista de la representación de quienes tienen un puesto en la plaza, como es Juan Carrasco. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Paqui. Aquí el presidente de una asociación que viene luchando desde hace muchos años porque la plaza tenga ese reconocimiento del que tanto se habla, que cuando hay un momento en el que se trata de hablar de Andújar, la ciudad de servicios que es, siempre se habla de que es la locomotora, que debe ser la plaza la locomotora, el arranque del centro comercial abierto, pero bueno, tú y yo hemos hablado en más de una ocasión que se ha hablado mucho de eso, pero no estáis muy seguros de que se esté trabajando en la línea de darle a la plaza lo que la plaza debe ser. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme a tu casa, que es un altavoz y siempre lo ha sido. Estoy encantado de estar aquí en Radio Andújar. Y, por supuestísimo, pues he abanderado de nuevo otra vez la presidencia de la plaza bastos, porque como tú bien has argumentado, bueno, la plaza desde hace ya prácticamente desde el 2007 que se pusieron los primeros cimientos del centro comercial abierto, pues la plaza se veía tanto desde la Cámara de Comercio como desde el Ayuntamiento, como tú bien has dicho, como la locomotora del comercio del centro de Andújar. El tiempo, el tiempo evidencia lo que es, el tiempo evidencia que la plaza de bastos de Andújar no ha evolucionado ni en tiempo ni en forma ni en imagen, no se ha adaptado a los nuevos tiempos, en fin, a la vista está que la plaza de bastos prácticamente está en decadencia año a año y estamos aquí precisamente para intentar una vez más, pues a ver si con la complicidad de las nuevas corporaciones, de la corporación que entre ahora, pues podemos desarrollar lo que verdaderamente viene pidiendo a grito un centro comercial como es el Mercado Abasto, podemos desarrollar un plan estratégico a largo plazo que la adapte, pues tanto en imagen que es necesaria, como en dirección, que es todavía mucho más necesaria porque es evidente que se necesita de una gerencia que participe en los proyectos de la plaza y sobre todo adaptarla también a los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos en cuanto a distribución de productos, líneas de apertura, flexibilidad en los horarios, transmitir nuestros comercios a través de las redes sociales, pues todo eso es lo que queremos ahora mismo pues proyectar a corto y largo plazo bajo un programa que creemos que puede ser importante ya no solo para el Mercado de Abasto y la subsistencia de las 35 familias que estamos ahí sino como vuelvo a reiterarme en lo dicho anteriormente como locomotora del Centro Comercial Abierto creo que en la plaza, en el Mercado de Abasto no se ha visto, la plaza de Abasto, porque me gusta más decir la plaza la plaza de Abasto no se ha contemplado desde, digamos, desde las administraciones municipales como verdaderamente ese eje que puede darle mucho al centro de Andújar, ¿no? Revitalizando lo que es el comercio, estamos viendo que Andújar, cabeza de comarca, pues tenía un comercio en el centro espectacular, ¿no? Venía gente, pues casi, si me apuro, hasta de Córdoba a comprar aquí y ahora estamos viendo una calle San Francisco que está prácticamente en desuso una calle Ayería que está muerta prácticamente en el comercio la calle 12 de Agosto que si no es por el servicio de bar que gracias a Dios pues está haciendo una labor importante de atraer gente aquí al centro de Andújar pues estaría prácticamente muerto Pero Juan, lo del gerente es una cosa que yo la vengo escuchando desde hace muchos, muchos años ¿Dónde está el problema para que no haya una gerencia ya activa? Bueno, eso es una pregunta que debería de planteársela a, digamos, a la corporación municipal que en su tiempo, como he dicho de un color u otro, nosotros prácticamente no nos... A nosotros lo que nos interesa es salvaguardar los intereses, proyectar nuestros negocios, adaptarnos a nuestros tiempos y sinceramente el mercado de abasto adolece de esa gerencia Nosotros ya lo pusimos de manifiesto, no tenemos nada en contra del encargado nada ni muchísimos manos en contra del encargado pero sí es cierto que un mercado de esas características con una diversidad de empresarios cada uno pensando de una manera o de otra pues tiene que haber una normativa, digamos una ordenanza de régimen interno que se hagan cumplir por el bien común de todos porque ahí estamos en un recinto que es comunitario y luego, por otro lado, pues es evidente que una gerencia nos permitiría primero desarrollar distintas actividades que nosotros por nuestras, digamos, dificultades tanto de tiempo como de conocimiento pues lo hacemos y lo hacemos a duras penas lo hacemos a duras penas proyectar un calendario anual de actividades conjuntamente con empresas que puedan dinamizar el mercado atraer, indudablemente, lo que son pues renovaciones en los puestos de los comerciantes vitrinas, básculas evidentemente a través de subvenciones que la hay y muchas para los mercados de abasto sobre todo que vienen a través de Europa y en definitiva pues hacer cumplir una normativa una normativa de adecentamiento una normativa de imagen corporativa que es muy necesaria en el mercado de abasto una imagen común con su señalítica ya como bien saben, en el 2007 cuando yo era presidente de Agrumerca que por aquello entonces así se llamaba la asociación desarrollamos un manual de imagen corporativo que presentamos tanto a Cámara de Comercio como a Diputación como al Ayuntamiento creíamos que eso era una herramienta vital para unificar lo que es hoy en día un arma un arma importantísima de cara de cara al comercio todas las empresas tienen su imagen corporativa incluso las pequeñas empresas yo mismo tengo mi imagen corporativa y en el mercado pues tú si entras al mercado pues verás que hay una evidencia total y prácticamente pues ¿quién implanta esa imagen? ¿quién hace cumplir una normativa de adecentamiento? ¿quién hace cumplir una normativa de orden? ¿quién hace cumplir una normativa de apertura? pues nadie entonces pues una gerencia yo creo que para un centro comercial como la Plaza Basto es vital pero no me has contestado todavía a la pregunta en el sentido de vosotros que eso se plasmó hace ya con tanto tiempo la necesidad de una gerencia que la parte municipal estaba de acuerdo que nosotros hemos escuchado también a la Cámara de Comercio decir la importancia que era esa figura para que haya una coordinación ¿qué es lo que lo impide? es lo que yo quiero saber ¿cuál es la pieza que no se ha movido? Pues Paqui sinceramente esa pregunta deberíamos de nosotros yo como presidente ahora mismo al igual que que he empezado haciéndole esta reivindicación a la corporación que hay actual y se la hemos hecho a la que va a entrar y pues deberías de hacérsela por el promotor o deberíamos de planteársela al promotor ¿qué le impide al promotor? ¿se refiere al ayuntamiento? ¿a tener esa figura? evidentemente el ayuntamiento eso es una empresa del ayuntamiento o sea la plaza de abasto es una empresa del ayuntamiento nosotros estamos pagando un canon por servicios prestados un canon por servicios prestados un alquiler que prácticamente recibimos a duras penas a duras penas nosotros estamos hartos de decirles que la plaza de abasto necesita una ordenanza que se cumplan primero las ordenanzas municipales ¿te refieres a que hay hay trabajadores puestos que no cumplen la ordenanza? si hay muchos puestos que no cumplen la ordenanza dentro de lo que son industriales del mercado en imagen corporativa en adecentamiento en apertura en la normativa sanitaria me refiero a fumar dentro de los puestos me refiero a que el tránsito el tránsito y la trazabilidad de los de los productos de los productos pero que igualmente tampoco la cumple tampoco la cumple el ayuntamiento ni mucho menos el encargado de la plaza de abasto que tenemos actualmente que tenemos actualmente pero vamos a ver fuera de eso estamos viendo que 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 a través o digamos ha pasado el tiempo lo que parece evidente es que vosotros demandáis la necesidad de que haya esa figura que haga un seguimiento en principio de lo que son las ordenanzas y que se cumplan eso lo podría hacer un gerente no el encargado de la plaza pues lo puede hacer el encargado de la plaza si está capacitado para eso claro evidentemente pero que se cumplan las normativas las ordenanzas que hay que se implante el manual de imagen corporativo que se dote a la plaza de señalítica que se dote a la plaza de una limpieza sanitaria en condiciones en cuanto a los servicios que gracias a las reivindicaciones que hemos llevado a cabo una y otra una y otra y otra vez parece que se están haciendo en fin son muchas deficiencias las que tiene el mercado de abasto para el tiempo actual en el que vivimos me estás diciendo que la propia en la propia ayuntamiento incumple las ordenanzas porque me estás diciendo todo lo que tiene que ver con limpieza con limpieza con imagen corporativa ¿a quién le compete eso? no la imagen corporativa le compete al ayuntamiento hasta cierto punto al ayuntamiento le compete la dirección de la plaza de abasto o sea la gerencia de la plaza de abasto yo no he dicho que no la cumpla yo lo que he dicho que a partir de ahora la plaza de abasto necesita una dirección más dinámica más dinámica una dirección que ponga al mercado en el sitio que requieren los tiempos o sea nosotros necesitamos un gerente que implante una página web que proyecte nuestros productos a través de la página web que implante el manual de imagen corporativo que tenemos que haga cumplir ese manual de imagen corporativo que muchos compañeros yo no me duele decirlo en un medio de comunicación como este porque además que estamos aquí porque la plaza de abasto tiene que ser un compendio de todas las partes que lo componemos promotor que es el ayuntamiento el ayuntamiento puede poner un gerente de un técnico del mismo ayuntamiento o puede contratar a un gerente que sepa de comercio o que sepa promotor gerente y comerciante ¿quién dirige a los comerciantes? a los comerciantes lo tiene que dirigir el director ¿quién dirige una orquesta? si una orquesta tú puedes ser muy buena violonchilista pero si tú no tienes un director que te marque las pautas por donde tienes que seguir vamos a seguir siempre lo mismo me remito a lo que te comenté anteriormente o sea en el 2007 elaboramos un manual de imagen corporativo en el 2007 elaboramos junto con Mercasa un plan estratégico a 10 años para la plaza de abasto y estamos en el 2023 y la plaza de abasto sigue lo mismo sigue lo mismo ¿la culpa de quién es? la culpa no se puede canalizar solo y exclusivamente a los comerciantes los comerciantes tienen parte fundamental de culpa porque hay muchos que han caído en la desidia que por el hecho de que o bien no le van bien sus negocios no invierten en imagen corporativa de sus negocios no invierten en su propia imagen pero que vuelvo a hacer hincapié en lo que verdaderamente necesita el mercado de abasto el mercado de abasto necesita un director de orquesta necesita un gerente que esté desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí que haga cumplir la normativa que hay en el mercado de abasto de adecentamiento de imagen de salubridad que esté pendiente evidentemente de la seguridad o que haya una seguridad en el mercado de abasto que tampoco las había antes pues la ordenanza municipales que por eso te digo que en parte tampoco me duele decir emprendas porque se lo he comunicado a los concejales a los distintos concejales tanto el de servicios como el de comercio en las reuniones que he mantenido con ellos señores en la ordenanza pone que en el mercado de abasto tiene que haber un municipal de la reserva un municipal de la reserva que salvaguarde los intereses de los clientes que evite la mendicidad que evite lo que ha habido tiempo atrás y ahora ya pues fruto de una reivindicación dura muy dura que pasó pues han contratado a un guardajurado dos meses y con un chaleco con un chaleco reflectante si eso es imagen para la plaza abasto que venga Dios y lo vea la seguridad la limpieza la plaza de abasto en la bolsa de trabajo tampoco me duele decirlo a los medios ¿no hay servicio de limpieza? hay servicio de limpieza pero no fija ni mantenimiento llego limpieza y mantenimiento hay servicio de limpieza el servicio de limpieza se limita a dar de alta a un señor que evidentemente tiene todo el derecho a trabajar todo el derecho a que el ayuntamiento lo saque lo saque de la bolsa de trabajo y lo coloque arreglando jardines lo coloque con los arbañiles lo coloque con la fontanería lo coloque en la plaza de abasto pero evidentemente ese no es el servicio que necesita la plaza de abasto la plaza de abasto necesita un servicio fijo y un servicio de mantenimiento de mantenimiento limpieza y mantenimiento mantenimiento se rompen las puertas de apertura se pusieron con la finalidad de que las corrientes de aire se evitasen que paliaran un poquito el rigor del frío invernal se rompe el motor de la puerta y se ha pegado un año y medio un año y medio rota también son cosas que nosotros pues lo vamos viendo hacemos comunicados reivindicamos ¿qué tiene ese proyecto que tú echas tanto en falta que no se haya ejecutado de bueno para la plaza ¿en qué consistía ese proyecto? recuérdamelo el proyecto primero la implantación de la imagen corporativa del mercado eso sería sería parte de la solución sería parte de la solución pero luego ahora hay que sentarse y ver dónde estamos y dónde queremos llegar como dice Seneca no hay viento favorable para el barco que no conoce su rumbo ¿cuáles son? ¿qué necesidades son de la plaza de Abasto? porque primera si recordamos Juan por aquello de echar un vistacillo atrás reivindicación vuestra fue lo de cubrir porque nuestra plaza que es preciosísima dejaba el descubierto unos inviernos muy crudos y unos veranos muy crudos hay una zona entoldada se levantaron en fin se ha hecho inversión importante en el mercado de abastos pero se ha quedado corto ¿no? porque lo que es evidente es que se ha quedado corto todo y hay más necesidades eso es falta de la planificación estratégica allá de donde voy yo eso es falta de la planificación estratégica para un mercado central como es la plaza de Abasto de Andújar la plaza de Abasto de Andújar es obvio que necesita un cerramiento integral con una aclimatación total eso ¿cómo se hace? ¿cómo se conlleva? no se puede conllevar con digamos no se puede llevar a cabo un proyecto de esas características con mini proyectos o con obras que ni siquiera llegan a compatibilizar con un cerramiento total del futuro o sea estamos de acuerdo que la plaza de Abasto cuesta un dinero cerrarla cuesta un dinero aclimatarla pero vuelvo a reiterarme se han hecho obras obras en la plaza de Abasto que han costado un dinero un gran dinero obras que han ejecutado técnicos y que han ejecutado políticos que se nos vende como como si fuese tú puedes ir a la calle Quintería y puedes poner aclimatación proyectos de aclimatación con fondos FEDER para la plaza de Abasto ciento ciento y pico miles cuatro ventiladores y una y una digamos unos aspersores de agua que cada año hay que cambiarlos porque se atrancan eso no es paliar eso eso no es un proyecto eso no es un proyecto a largo plazo eso no es un proyecto a largo plazo un proyecto a largo plazo es sentarse con técnicos del ayuntamiento con técnicos de Mercasa con gente bueno que vamos a hacer y si o este año se hace un cuarto este año se hace un cuarto el otro año se hace otro cuarto otro cuarto y al cabo de los cinco años tenemos la plaza cubierta tenemos la plaza aclimata y veremos a ver lo que pero no se pueden hacer no se pueden hacer proyectos que 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 prácticamente pues intenten que se hacen con toda la buena voluntad pero sin sin coherencia ninguna sin coherencia ninguna bueno nosotros yo lo que lo que la experiencia que tuve en la en la en la en la última presidencia precisamente cuando cuando empezó el declive de los mercados de abasto con la implantación de las grandes plataformas de alimentación se el el gobierno de España fundó una empresa que se llamaba Mercasa que que fue solo y exclusivamente destinada a reflotar pequeñas plazas de abasto y grandes plazas de abasto de las grandes ciudades y esa empresa se dedicaba a hacer proyectos a diez años a diez años la plaza de la boquería no le hicieron en un año la plaza de Valencia no le hicieron en un año la plaza San Miguel de Madrid no le hicieron en un año la plaza de Valencia no le hicieron en un año la de Jerez no le hicieron en un año o sea son se ejecutaron proyectos con técnicos a largo plazo a diez años vistas y por partidas más o menos digamos de obra pues este año vamos a hacer este año vamos a cubrir la parte de arriba solamente los cristales el año que viene vamos a hacer esto el otro pero con proyectos coherentes que a la larga pues den un resultado porque es que el entoldado que se ha hecho en la plaza de Abasto que sube ahora mismo arriba y da pena o sea da pena yo no sé quien fue el encargado de decir oye vamos a entordar todo el anillo perimetral que eso costaría un dinero eso ahora mismo ya está totalmente destrozado eso ya no vale para nada eso es un dinero tirado como todos los toldos un dinero tirado pero hubo una parte que si se levantó se acristaló se semicerrada semi cerrada hay que continuar ese cerramiento vosotros queréis que se continúe el cerramiento y se aclimate por ahí empezaríamos hay posibilidades se ha planteado eso a los políticos o eso es un proyecto que estaba y que sigue sin estar todos los años se le plantea ese proyecto a la plaza perdón a los políticos o bien que se lo ejecuten por sus propios medios o por suerte ahí ahora mismo para los mercados o para las plazas de abastos municipales hay ingentes cantidades de subvenciones que pueden llegar a a padear y a sufragar esos gastos ¿quién tiene que pedir eso? pues el promotor no la no esperará que lo nosotros nosotros canalizamos las necesidades como comerciantes que estamos ahí las canalizamos al promotor oiga usted que necesitamos un vigilante si lo pone o no lo pone oiga usted que necesitamos un gerente yo no tengo porque está ahí vienen subvenciones a raudar o bien que ponga que ponga digamos la maquinaria de de la de la distinta digamos a ver si me sale la palabra coño concejalía a trabajar quería llegar Juan a otra vez a la necesidad de un gerente por eso te preguntaba por eso te preguntaba a quién compete si hay un gerente siempre será el gerente el que continúe entiendo yo esos pasos que tú me hablas el gerente irá al concejal de turno y el concejal de turno a sus técnicos dirán pues vamos a mirar cuáles son esas ayudas subvenciones que vienen de donde vengan para los proyectos de la plaza pero me lo planteas de una manera que yo veo desolación lo veo como que está todo muy parado pero a los hechos me remito o sea Paqui eres una asidua clienta gracias a Dios al mercado de abasto y tú vas allí a desayunar prácticamente día sí día no dime te vuelvo te pregunto yo a ti ¿has visto tú alguna evolución en el mercado de abasto de hace 20 años aquí? te voy a decirte una cosa es importantísimo bajo mi punto de vista aquí soy yo la que te pregunto a ti pero está bien que me pregunte esto a mí también como clienta claro como clienta te voy a decir una cosa y te lo digo desde el respeto y desde el amor que le tengo al mercado de abasto que me parece que es uno de los más bonitos de toda Andalucía no te quepa la menor duda está muy bien que los ayuntamientos se encarguen de toda esa parte de cumplir las ordenanzas de que haya una gerencia que eso es una cosa que es fundamental que haya una persona que anime que una y que proyecte pero también es importante entiendo yo que de cada uno de los comerciantes salga un poquito de ganas de evolucionar de gestionar de hacer y de idear y no va por ahí si, si, si por supuesto ahora, ahora, ahora cuando nos metemos en el caparazón y queremos que todo me lo den hecho que me hagan no, no, no no van por ahí mira perdóname ya sé por donde por donde más o menos quieres canalizar la pregunta yo te voy a ser escueto conciso y claro si precisamente Juan Antonio Carrasco Marto presidente en funciones de la plaza de abasto quiere una gerencia y una persona que haga cumplir la normativa de adecentamiento es por eso mismo es porque entiendo que en el mercado de abasto hay compañeros que han caído en la desidia que ni siquiera invierten en sus propios puestos ni siquiera invierten en sus propios puestos entonces en ese caso ¿cómo van a colaborar con los bienes comunes? no, me refería a la parte individual justamente no, sí, sí, sí a la parte individual a lo suyo sí que no sí que hay compañeros que ni siquiera tienen la decencia de tener una imagen corporativa propia a eso es a lo que me refiero no podemos esperar que todo venga de fuera no, no, no pero claro no, no, no yo no espero que venga de fuera yo espero que haya una persona que coordine que le diga señor, caballero usted tiene que tener una uniformidad puesta dentro de su puesto que no se la voy a pagar yo que se la va a pagar usted pero usted tiene que estar uniformado y usted tiene que tener la señalítica puesta y usted en fin Juan, no me he referido a que sea el presidente el que lo pida me refiero a que yo como clienta veo que hay personas allí, profesionales que se han lo que tú dices se han acomodado y no hacen nada por supuesto por inventar algo no digo que sea tuyo con respecto a ellos sino yo misma yo tengo un puesto allí y yo me la ingenio pues como por ejemplo haces tú de poner bonito mi puesto de sacar las cosas afuera de poner una iluminación de ponerlo atractivo lo tengo claro a eso es lo que voy es que hay muchas personas que se han acomodado y no hace absolutamente nada entonces es muy agradable yo como clienta ver quién sí lo hace y se ven puestos en los que se trabaja en los que se invierte y se han acomodado a que cuando venga el cliente se ve que hay un cambio y que hay gente que apuesta oye que es mi puesto y que yo lo quiero tener bonito para que la clientela cuando pase vea que yo soy especial totalmente de acuerdo contigo y lo mismo que vemos que hay gente que sí hay mucha gente que no muchísima gente que no totalmente de acuerdo contigo eso no se puede cambiar no sé no sé si a través de no lo sé no sé si a través de una de una persona que haga por lo menos yo que sé coordinar un poco la imagen es uno de los caballos de batalla por lo que estoy luchando o por lo que vamos a luchar porque es que verdaderamente la imagen de la plaza dicta mucho que desear en los tiempos que estamos y como tú bien dices pues hay compañeros pues que no que han caído en la desidia y que no 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 tienen no tienen esa inquietud de mejorar ni siquiera sus propios negocios entonces pues ahí es una lucha complicada ¿no? pero bueno en ello estamos ¿no? en ello estamos claro Juan por aquello de de terminar hemos dicho que vamos a tener la ocasión de volver a hablar porque esto es largo y tendido hay muchas cosas que desmenuzar pero por aquello de de sacar un punto y final a esta entrevista ¿qué es lo primero o lo más urgente que tú demandarías ahora para en esta nueva etapa que tú sigues con la has cogido de nuevo la presidencia de la plaza ¿qué es lo primero que crees tú que hay que hacer? una persona que coordine todas las actuaciones que y que canalice todas las actuaciones que que digamos la directiva le 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 encomiende un plan estratégico un plan estratégico de imagen corporativa que implante un plan estratégico de imagen corporativa y sobre todo eso vamos a intentar generar actividades diferenciar los asociados de los no asociados lamentablemente tiene que ser así porque queremos hacer una programación de actividades anual con con esta gerencia o con este encargado y que él sea el encargado de de promover y de llevar a cabo esas actividades con la finalidad pues de atraer de atraer clientes esa es la esa ahora mismo la urgencia la urgencia que tiene que tiene el mercado nosotros tenemos que intentar incentivar a nuestros clientes darle comodidad darle servicio otro de los caballos de batalla implantar el servicio a domicilio otro de los caballos de batalla intentar que el aparcamiento sea viable otro de los caballos de batalla el flujo de entrada y salida con coche al mercado de la plaza de abasto que muchas veces se queda totalmente cerrada porque la única dos arterias que hay en la calle larga y la calle los hornos cuando se hacen actuaciones en la calle larga prácticamente no se puede entrar incluso esta romería hubo dos días que se cerraron las dos calles calle lorno y calle larga y prácticamente no podía entrar nadie hay una infinidad de cosas que solucionar a corto plazo que pueden mejorar un poco lo que es el tránsito y el flujo de clientes hacia el mercado y luego pues está claro oferta nosotros yo uno de los uno de los de los sueños que tengo pues eso pues que hay una persona un encargado un gerente que analice y diga oye esta semana la plaza de abasto los asociados de la plaza de abasto vamos a poner pollo fíjate si sueño el pollo en oferta que no es ningún sueño que es que la realidad se puede llevar a cabo incluso una plataforma de compra unificar para sacar precio y poder hacer oferta o de un artículo o de otro en fin es que hay infinidades o sea maneras de gestionar un complejo comercial de esas características y adaptarla a los nuevos tiempos como está Carrefour como están las grandes plataformas de alimentación nosotros tenemos incluso más fuerza todavía en ese aspecto porque tenemos algo que ellos no tienen que es prácticamente pues la experiencia la cercanía pues por lo que la gente va a comprar la plaza de abasto para aquí pues de toda la vida pero nos falta ese plus que es el que queremos más o menos ahora intentar implantar con el ayuntamiento evidentemente pues que es el promotor el dueño de la empresa el ayuntamiento el dueño de la empresa da mucha lástima ver tantos puestos cerrados y tantas cosas de las cosas que les hemos comentado son supuestos oye por favor tenerla oye hacer una oferta pública para diferentes actividades se puede gratis promover un poco lo que es a los pequeños emprendedores con atractivo un año gratis y si no es así pues mira hacerlo atractivo yo le he dicho ya por activo y por pasivo aunque sea con papel plotter de póster antiguo de Andújar que se ponga y se cuerguen en los puestos a cerrar que por lo menos lo haga atractivo a la vista porque es que entre la zona del pescado es desoladora y ahí estamos imagen 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 porque sabes que hoy en día pues la imagen es bastante bastante importante importante